Bueno, ustedes me van cuidando acá la leche. La idea es que la leche se caliente, vaya disolviendo el azúcar, pero que no hierva o qué. No, viste que cuando se te desborda toda la leche, mancha toda la hornalla. ¿Les pasó eso? No pasa a veces, sí. Y si no lo limpias rápido, se pega toda la... Es la peor decisión. Rápido tiene que ir a actuar. Agua caliente, rápido. Agua caliente, rápido. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? En el resto del azúcar, de esos 100 gramos de azúcar light o 200 gramos de azúcar común, por lo tanto que querés, le voy a poner 60 gramos de almidón de maíz. Y esto lo voy a mezclar por acá. Sí, primero voy a mezclar esto y le voy a incorporar yemas y jugo de limón. Es bastante cantidad de jugo de limón. Queda bastante punzante al principio si vos lo probás de acidez, pero después le va a bajar la acidez porque le vamos a poner mascarpone. No tenés mascarpone, no sabés dónde conseguirlo. Un queso crema firme te va a funcionar súper bien. Es un poco saladito, le va a quedar rica a la mezcla. Quiero decirles bien las cantidades, Lucho. Dale, dale. Medio litro de leche, por acá. Sí, está bien, ¿no? 60 gramos de almidón. 60 gramos de almidón. Perfecto. Muy bien, 200 gramos de azúcar. Bien. Y acá tengo cuatro yemas. Exactamente. Que las voy a integrar ahora, ¿sí? Y le voy a ir agregando estos 200 centímetros cúbicos. Exactamente. Si no me equivoco. Ahí sí es. De jugo de limón. Jimmy, ¿puedo poner el jugo de limón con la leche? No, bueno, si vos pones el jugo de limón con la leche, se corta. Perfecto. Que viste que para muchas recetas... Buscan eso, ¿no? Lo buscamos como cuando tenés que hacer el reemplazo de la famosa buttermilk, que se le dice en las recetas de afuera. Buttermilk, el equivalente. ¿Qué? ¿Qué? Bartolík, gran cuento de Melville. No, este buttermilk famoso que te piden poner el jugo de limón a la leche y la leche como que se corta se empieza a espesar. Eso es algo que buscas para determinadas recetas, pero no en este caso. Si lo agrego como es tanta cantidad, se va a cortar enseguida. Entonces, calentamos por un lado. La leche con la mitad del azúcar y por el otro lado hago esta mezcla, ¿sí? Buenísimo. El azúcar después va a ayudar y va a quedar perfecto en la cocción. Perfecto. Acá lo mezclo y le voy a agregar al final, para que tenga más sabor, un poco de ralladura de limón. Muy bien. Pero acá, una vez que esa leche esté caliente, la vamos a volcar acá y vamos a mezclar todo y vamos a volver a cocinar. Esto directamente lo llevamos a hervor porque lo que va a espesar esa crema, que la verdad que quedó... Quedó con una textura hermosa. Con una linda textura. Muy cremosa, suave. Con Lucho armamos las recetas y yo me siento con mucha obligación de que tienen que estar bien las recetas. Lucho, te digo, tengo miedo. Porque él es profesor, chicos. Él es profesor, evalúa, evalúa. Mentira, eso es mentira, eso es mentira. ¿Cómo te estuviste evaluando en un concurso ahora? Sí, muy lindo, el concurso federal de chef, la verdad que muy lindo, mucha pasión de todo el país, ¿eh? Sí. Muy lindo. Pasteleros y cocineros de todo el país buscando un lugar para el torneo, para ir al Boccius Dior, para ir a representar a Argentina. ¡Apa, apa! Sí, 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 para ir a representar a Argentina al Mundial de Pastelería. Fue un honor que me hayan invitado a ser parte del jurado, la verdad. ¿Fuiste el jurado bueno, malo? No, uno trata de ser objetivo, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, como todos los profesionales que se presentan, así que fue una alegría, un encuentro de amigos, de colegas, una fiesta. ¿Ya se sabe quiénes son los representantes? No todavía. No todavía. Capaz que en el corte no lo puede decir. Ese no todavía, ese no todavía. Él ya sabe, ¿no? Te lo vi, te lo vi. Él ya sabe, él ya sabe. Bueno, pero hoy estamos acá juntos, divirtiéndonos. Un placer. No está en modo jurado, haciendo esta pabloa para todos. Lucho hace un ratito ya hizo el merengue, un merengue suizo, para que quede adentro como chiclosito, que tal vez suena mal la palabra chiclosito. No, pero lo describe bien. Sí. Es eso, ¿no? Hay un chiclosito. A ver, elástico. Elástico con onda, digamos. Exacto. Ese merengue donde apenas se adhiere al diente y se despega. No que queda pegado. No que se te queda pegado, no. Y Paco, más blando todavía que vieron esas galletitas que comíamos cuando éramos chicos, que adentro tenían un merengue rosado. Ah, sí. Más blandito que eso todavía te tiene que quedar. Así te tiene que quedar esta pabloa. Bueno, estoy haciendo la crema de limón. Está tratando de ver con él. ¿Te acordás? No recuerdo, pero ya me iba a... No te preocupes, Juan. En Uruguay hay unas que tienen un nombre y acá se llamaban de otra manera. No, 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 no. No, 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 no. Galletita abajo. Relleno. Merengue rosado. Ah, 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 ah. Poco rallado por la juguera. Ah, sí. Eso. Era mi preferida. Y le llevé un chasco. Empezábamos a jugar a abrirlas así. Las comí hace poquito. Elásticas. Y se me dio la mal piso, chicos. ¿Viste? Pero no tan base el limoncito. Gracias, Lucho, gracias. Bueno, eso, eso mismo. Bueno, no podemos seguir adelante porque nos van a matar. Bueno, la gente en su casa sabe cuáles son. Entonces, acá llevamos la crema. La sonrí y ella. No eran las clásicas. Exactamente. Llevamos la crema a hervor, ¿sí? Y fíjense que enseguida empieza como a desaparecer una espuma blanca que había por arriba. La tenés. Se empieza a espesar, empieza a hacer ese hervor y fíjense cómo se espesó. Ahora es una crema de limón riquísima. La podés hacer para un lemon pie y te queda genial. Es increíble para un lemon pie. Bueno, Juani, ya pregunto, ya pregunto. Chimie, escúchame. Mandarina. El auto, el auto, el tema de mandarina. Con unas mandarinas o unas naranjas también se puede hacer. Puede quedar muy bien. Muy bien, papá. Igual, ¿sabés qué? Te recomiendo si lo haces con mandarina o con naranja y por ahí, Lucho, ¿es acuerdo? Ponele parte de limón también porque necesitas masa. Ese punto ha sido lo que necesita. Así es, es importante. Ahora sí. Suma, suma, suma. Miren lo que me preparó Lucho acá. Me encanta, nada. La ralladura de limón, de un limón, para que esté bien fresquito. Y la crema espesada. Se la voy a volcar arriba para mezclar todo esto y para que se vaya a enfriar. Como si fuese una salsa blanca, esto no lo podés dejar así al aire libre. No, no. Porque si no, se le va a hacer una película desagradable arriba que después va a quedar. Y aunque vos revuelvas, se te va a mezclar con todo. Entonces, lo que vos haces es mezclarla con un film, perdón, cubrirlo con un film en contacto. A veces no tenés film o algo así, podés agarrar un poquitito de manteca y derretir arriba una pequeña capa de manteca, ¿sí? Cosa de que te quede una grasita que te cubra y que te salve todo esto. Pero yo tengo papel film así que se lo voy a meter. Le voy a mezclar la manteca que le va a quedar riquísima. Lo vas a poner todo. Y le voy a poner todo. Tengo ahí de manteca. Manteca, vamos a la manteca. Una cucharada. Una cucharada sopera de manteca bien filerosa. Le va a quedar riquísima y cuando se enfríe va a ayudar a que tenga esta cierta texturita. Mezclamos bien esto y le ponemos ese film en contacto para que quede bien lindo sin esa capa desagradable que no queremos generar. ¿Se les parece bien, muchachos? No, sin un corte. No, estamos tan lindos. Pero quédense ahí. Está tan linda la receta. Quédense ahí porque a la vuelta se viene el armado de esta pablova que estamos haciendo a cuatro manos con nuestro querido Luciano García. Se viene la cuatro manos de los muchachos. Se viene los pinchos, ¿eh? Que siempre están en desacuerdo. Tremendo, tremendo, tremendo cuatro manos. Mucha esperanza. Mucha esperanza. Hoy se pudre, hoy se pudre. No, sí, sí, sí. O sea, cada vez disimulan menos que... No, no, no. Es los viernes. No importa nada. Televisión, verdad. Ahí está. Viene, si les gusta el Fernet, un gran, gran hacedor de Fernet. Él es Hernán Beccioni. Nos va a contar todo acerca del Fernet, así que te deja aprender a hacer un poquito más. Y Diego Sibri también tiene su segmento que va a estar buenísimo sobre empanadas. Ranking de las empanadas más calóricas para el fin de semana para elegir bien. Cuidado, cuidado con lo que vas a decir. Y además, Van Foyen, que es un genio total, que va a ser una roja. Está cocinando a full, ¿eh? Que no te podés perder y está cocinando a full. Nos vamos a una pausa y les decimos que si pensás en algo que nos une, pensás en fiambres Fox. Jamón crudo, jamón cocido, loma ahumado, bombiola, salamines, picado fino y grueso y los mejores chorizos. Fiambres Fox, más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres del país, elaborados con la excelente materia prima y la mejor calidad. Fiambres Fox, toda una tradición en fiambres. Fiambres Fox. Desde 1899, algo que nos une. Muy bien, en el mes de la primavera, en ribeiro.com.ar aprovechaste 18 cuotas sin interés en todos los productos y envíos sin cargo a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires para compras mayores a 3.500 pesos. Minicotas Ribeiro, primero la gente. Minicotas Ribeiro te ofrece cocina eléctrica Electrolux a 46.259 pesos. O llévalo en 18 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicotas Ribeiro, primero la gente. Cada noche, de cada domingo, Marcelo Moura te trae a los mejores. Yo me acuerdo que una vez me llamó Gustavo Celati y me dijo, vi un grupo y me hizo así, más allá del respeto que tenía como profesional, tenía un amor por vos. Qué lindo que me digas eso, que te haya dicho. Lo que realmente quise de toda mi vida era estar con esta gente, estar aquí, con los maestros. Cada noche, música. Estreno desde este domingo a las 20. Televisión Pública Argentina. Nuevo Natura Esencialur, el encuentro del ingrediente más preciado, con notas únicas de la perfumería Natura. Nuestro arte, nuestra alma, tu perfume. Argentina tiene magia. Supo contarme alguna vez mi maestro. En cada rincón encontré historias y personas que quedaron atrapados por un truco, por la magia de este servidor. Argentina tiene magia. El recorrido casi final. El mago tango recuerda los trucos y las ciudades que conoció en el año. Dicen que su instinto lo habría traicionado. Y Judas Iscariote. Con una moneda de plata se había quedado. Bravo, ¿eh? Bravo. Eso, anillo. Confirmado. ¡Qué bueno! Este sábado, a las 21, penúltimo capítulo. Televisión Pública Argentina. Ahora han pedido ya que llevamos lo que sea a donde sea. Pedí lo que se te ocurra. Volá, que te lo llevamos volando. Y se presenta Super Mega Happy Anniversary con Super Mega Hiper Ofertas. Mega Hiper Super Feria de descuentos con hasta 40% en productos seleccionados de cerámicos y porcelanatos. Calefacción muebles de interior y además disfrutar 12 cuotas sin interés en productos nacionales seleccionados de muchas categorías. Cobrando tu jubilación en Santander, ahorra un 25% en farmacias con tarjeta de débito y crédito. Y empeza a disfrutar este beneficio. Para más información consulta en santander.com.ar Santander, el banco con vos. Seguimos cocinando en Cocineros Argentinos. Estamos haciendo la receta a cuatro manos con el gran Lucho García. Con el gran Cime Sainz. Te quiero, Lucho. Bueno, hicimos los merengues. Merengues suizo que hizo Lucho hace un ratito. Horno bajísimo. Miren la delicadeza de esto. Muy lindos quedaron. Esta es la mini. Quedas bárbara. ¿Sabes que no recuerdo el tiempo aproximado? ¿Tiempo aproximado? Si tu horno seguro tiene convector o ventilación, unos 45 minutos. Ah, a 100 grados 45. Sí, sí. Y si es un horno tradicional, el de casa, que lo ponemos muy bajito con una cuchara entreabierta, una hora quince, una hora y media. Cuando me doy cuenta que está cocido, cuando logro despegarlo, genero presión en el fondo. Y miren esto. A ver, eso es importante. Esto es muy importante. Miren esto. ¿Barcando ti? Hay movimiento. Miren esto. Ahí. Miren cómo se hunde. Quiere decir que adentro hay cremosidad. Admite abolladura. Abolladura. Miren, voy a romper uno. Miren la cremosidad que tiene adentro. Eso. Esto es el punto que buscamos. Muy lindo que nos lleva de la pena. Romperlo para que se vea, para que vos entiendas de qué se trata esa cremosidad. Acá lo que le estoy mezclando a la crema de limón. Una vez que se enfría, le vas a agregar 200 gramos de queso mascarpone, si tenés, y si no tenés, un queso crema firme. Lo ablandás afuera y lo agregás un poco más blandito a la crema de limón, porque si no, te van a quedar grumos. Ahí, lo que haces ahora, que tenés esta crema bien firme, la pones adentro de una manga y Lucho, ¿qué está haciendo? Yo estoy cortando frutillas, estoy eligiendo las que más me gustan. Sí. Le voy a retirar generosamente todo el tallito para que lo que esté sobre la pablova sea frutilla bien rica. Excelente. Hay un aroma frutilla. ¿Qué pinta tiene esa frutilla? Increíble, la frutilla de esta época para mí es la más rica. Y miren esta mega pablova, que la voy a tomar con mucho cuidado. Almamos esta mega pablova. Almemos la mega. Sí, sí, sí. Miren lo que es. Buena cantidad de crema de limón, con queso mascarpone o algún queso firme, el que más te guste. No nos pueden decir que esta no es fácil de hacer. Muy fácil, ¿eh? Hemos hecho algunas bastante complicadas. Hemos hecho algunas un poquito más osadas. Pero esta, esta la tienen que hacer. Esta es para el domingo, ¿eh? O mañana. Es dominguera esta. Es dominguera. Es dominguera. Porque el disco de merengue lo podés hacer el sábado tranquilo. Exactamente. Hacés la crema. Y el domingo la armás al momento, merengue bien crocante. ¿Cuánto te dura este disco así hecho? Increíble, solo bien cerradito, podés tener el disco hecho una semanita. Bien cerrado, ¿no? Bien cerrado para que no se... No en heladera. Nunca en heladera este merengue, nunca. Esta es la parte más linda. La parte fría de la lacera. Y es cierto que la tienen que armar a último momento. Y si compran una cajita de arándanos, pónganla que también le va a quedar. Sí, una cajita de arándanos a esto. Cotema. Sí, una, ahí. Buena cantidad de fruta, me encanta. Nosotros hicimos así, de último momento, ustedes lo pueden hacer o no, unas almendras caramelizadas. Oh my God. Sí, las vimos probando. Mirá, mirá lo que es eso. Se lo vamos a tirar para arriba. Qué lindo. Para que quede divino y que le dé un toquecito crocante arriba de esta pavlo. No, para preguntar. No, no, venga. La bailarina estaría orgullosa de esta pavlo. Sí, sí, sí. Qué pobre es igual las bailinas. Me cuentan por Cacaracha la historia de Pavlova que hace, en 1880 como está llegando, que es una bailarina que probó un salto muy arriesgado y bailarín no la agarró y bueno, ahí se hizo torta. ¡Ah! Estuvo bien, estuvo bien. ¡No! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Ese ha sido el a cuatro manos del día de hoy! ¡Prepelicioso! ¡Prepelicioso! ¡Y quien habla de Jaco Abloa!